bienvenidos a este su canal amigos los accidentes de motos son un tema muy relevante aquí en el estado de chiapas es por eso que el día de hoy te voy a dejar una reacción a un accidente que pasó aquí en el estado de chiapas exactamente en el municipio de chiapa de corzo la capital del pozol o no sé cómo le conozcan aprovecho para mandarle un saludo al que me entregó este material allá al padrino cervantes esto es esto es un vídeo reaccionando a este tipo de manejo de motocicleta deja en los comentarios lo que tú mires con error yo después de este vídeo amigos te voy a dejar lo que pienso sobre este este accidente así que sin más que decirte comenzamos con este vídeo ahora aprovechando amigos antes de empezar a ver este vídeo el manejar una motocicleta amigos es mucha responsabilidad a muy aparte de que debes de llevar un casco certificado protecciones siempre que te subas una motocicleta no olvides el casco amigo es algo primordial y principal en una motocicleta para salvar tu vida o llevar a salvo tu vida así que amigos según más adelante les voy a dejar el manejo a la defensiva le voy a explicar cómo manejar a la defensiva es un es un tipo de manejo previniendo accidentes cuando tú andes circulando en una moto así que más adelante estaré haciendo ese vídeo para que cheques y podamos prevenir un poco más de accidentes en la motocicleta no tengo más comenzamos y ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo allá hasta Chiapas de Corzo Pronto estaré Investigando donde se encuentra para echarnos Un refresquito y platicar sobre esto Y si quieren dar una Entrevista sobre su experiencia verdad Así que amigos un saludo A todos ustedes muchas gracias Ya llegamos a la meta y seguimos más adelante Así que yo soy HeBiker nos vemos la próxima Chau Chau